Omar Núñez, hermano, qué placer reencontrarme nueva vez contigo. Nuevamente, Julio, aquí. Qué bueno. Agradeciéndote que estás aquí nuevamente. Qué bueno, gracias. Tienes un proyecto en mano como lo hiciste con el busto del presidente de la República. Ahora tienes un busto que vas a presentar que es de uno de los hombres más populares que ha tenido República Dominicana, don Freddy Verasgoico. Para mí, bueno, siguiendo este proceso, ¿verdad?, de, como yo lo he llamado así, de homenajes. Sí. ¿Verdad?, de personalidades con las cuales yo me identifico, que entiendo que de una manera u otra han aportado a la sociedad dominicana. Bueno, y como anteriormente lo había comentado en otros programas de televisión, mi segundo, mi próximo proyecto era hacer la escultura de don Freddy Verasgoicoico. ¿Qué tiempo te ha llevado darle forma a esa escultura? Mira, la escultura es un proceso largo y es un problema de tiempo. Ajá. ¿Por qué? Porque es tú sacar algo de una imagen bidimensional, o sea, de una fotografía, o de varias imágenes, y llevarlo a darle tridimensionalidad, o sea, tres dimensiones, que es muy difícil. Y, por ende, o sea, uno se... lleva mucho tiempo la ejecución de esto. Yo tengo aproximadamente como tres meses trabajando con la escultura de don Freddy. Inmediatamente, yo salí de la... ¿De lo del presidente? De lo del presidente de la república y, como lo anuncié en el show de mediodía, que mi próximo proyecto era la escultura de don Freddy, bueno, inmediatamente empecé a realizarlo. En materiales, en cuanto a inversión, ¿qué se lleva a esa escultura? Mira, eso es, por ejemplo, eso es muy relativo, porque eso va a depender realmente en el material que terminará la pieza, o sea, en qué material será vaciada la pieza. Porque aquí, las imágenes, tú lo que estás viendo es el modelado, el proceso de modelado en arcilla, en barro. Imagínate, si es un bronce, si esta pieza fuera vaciada en un bronce, los metales más caros para el vaciado de escultura, saldría en unos 150 mil pesos vaciarla solamente. Solo vaciarla, o sea, que el proceso entonces de darle forma saldría mucho más costoso. Ese proceso de durar tres meses es un costo, tiene un costo adicional al vaciado, tú entiendes. Pero más o menos, por ejemplo, yo dándote una idea, porque también eso depende de quién viene la pieza. Por ejemplo, si la pieza te hace, por ejemplo, una escultura botero, no es lo mismo que Omar Núñez. No, claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, el costo de esta pieza, solo el modelado, estaría entre los 60 mil a 70 mil pesos. ¿Cuál es el propósito, Omar, tuyo, de hacer esta clase de prácticamente homenajes a personalidades, lógicamente, donde se resalta su figura, donde se resalta quizá la labor que han desarrollado y realizado durante mucho tiempo en la sociedad dominicana? Pero tú, o sea, ¿qué busca Omar con eso? ¿Busca branding? ¿Busca reconocimiento público? ¿Qué busca? Mira, vamos a ser sinceros, porque obviamente si yo te digo, no, yo lo que le busco es reconocer solamente. Te estoy mintiendo, ¿te entiendes? Yo soy una persona realista, soy una persona muy seria. En primer lugar está lo del reconocimiento, porque vuelvo y te repito, yo siempre quise hacer la escultura de Don Freddy. Mucho antes, por ejemplo, que respetando, ¿verdad? La figura del presidente de la república. La figura del presidente de la república, de Luisito Martí, de, ¿tú entiendes? O sea, porque Don Freddy, tú sabes, fue una persona que escaló unas dimensiones a nivel del medio, o sea, muy grande. Y siempre quise, yo siempre estuve identificado, porque yo subí, yo subí con el Gordo de la Semana. ¿Tú entiendes? Con el Gordo de la Semana yo veía a Freddy punto, o sea, ¿tú entiendes? O sea, la escuelota, mi hermano. Yo todavía veo la escuelota en YouTube. ¿Tú te sentías identificado con lo que hacía Don Freddy, tanto a nivel de su profesión como comunicador, como también a nivel social? Porque él daba muchas ayudas a la gente. Sí, mira, de hecho, por ejemplo, es algo que a mí me identifica mucho con Don Freddy, porque como ser humano que soy, tengo esa sensibilidad, ¿tú entiendes? Claro. Él era una persona muy sensible. Ok. ¿Tú entiendes? Y incluso se conocen pocas cosas, tal vez, de la magnitud de la ayuda que realmente me daba, tú sabes, o hacía, o ayudaba a resolver. Y eso es algo que a mí realmente me tocó. ¿Has tenido contacto con los familiares de Don Freddy, verás? Bueno, mira, yo conozco a Laura, que es la, a también sé, la hija más pequeña de Don Freddy. Ok, la menor. La menor. Yo soy restaurador y conservador de obras de arte y documentos antiguos y casualmente yo he restaurado obras que eran de Don Freddy, que pertenecen ahora a ella. Y incluso cuando yo me acerqué a ella, yo no sabía que ella era hija de Don Freddy, que ella me dice, yo soy hija de Don Freddy, que yo me asombré, porque incluso en ese momento yo le comenté a ella, te estoy hablando de cuatro o tres años atrás, de la intención mía de hacer un busto de Don Freddy. ¿Tú entiendes? O sea, y yo sí, ella ha estado, yo he estado mandando la imagen y ella ha estado realmente muy complacida por el trabajo que se está haciendo. Sí, incluso ella me ha dado sugerencias, ponme un chismas de papada. Ok. Y yo le he agregado más papada y de hecho el trabajo me ha mejorado. ¿Cómo tú querrías que se conserve esta obra de arte? Bueno, imagínate, el deseo de todo artista es que su obra perdure en el tiempo, tú sabes. El artista también tiene su cuota en este sentido, porque si yo te hago una escultura de mala calidad, con materiales malos, que no se preserve en el tiempo, pues no te haría nada. O sea, yo quisiera que obviamente esa pieza, primero yo quisiera que se la entregue a su familia. Exacto. Tú sabes, a sus hijos, su viuda. Y quisiera que la familia realmente le dieran el valor que tiene la pieza, porque una pieza realmente que tiene un gran valor estético. Como estoy de parte de una pieza bien elaborada, ejecutada. Lo segundo es mi tiempo. Claro, claro. Que yo no lo estoy vendiendo, tú sabes. Sí, eso nace de ti. Exacto, es un tiempo, es una inversión de tiempo que yo dejo de dedicarle a mi familia, a mi hijo, a mi mujer. Claro. A yo descansar, porque inmediatamente, por ejemplo, yo tengo otro proyecto por ahí y llego, yo me quito la ropa y me meto al taller a trabajar con la pieza. O sea, todo eso tiene que juntarse y para que se le dé el valor realmente. Bien. Fuera del valor que tiene el personaje. Claro, claro, claro. Es una escultura a un gran ser humano de este país, que lo dio todo y un chismán, él dio la milla extra. ¿Cuáles esculturas tú has preparado y cuáles trabajos has realizado? Mi primera escultura de homenaje fue en el 2003, que se le hizo al maestro Cándido Vidó, el maestro de la pintura Cándido Vidó. Creo que está en la Casa de la Cultura de Bonao, creo. Sí, está en Bonao, está allá en Bonao. Bueno, esa escultura, eso fue mi último año de carrera en el área de escultura 3, de allá de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde de hecho con esa escultura gané el primer premio de escultura 3, porque fue el trabajo, el mejor trabajo, fue parte que se hizo en ese momento. Luego, bueno, por ejemplo, yo tengo escultura, por ejemplo, la Fuerza Aérea Dominicana, la Fuerza Aérea de la Justicia, o sea que en la Fuerza Aérea hay como un pequeño juzgado, se puede decir así. Y delante, no sé si está, porque eso fue hace muchos años ya también de eso, hice una escultura de la Dios de la Justicia, más o menos de 7 pies de altura, vaciado en marmolite. Bueno, te sigo diciendo, por ejemplo, en la Comunidad de los Tres Brazos, le hice una escultura a la comunidad, o sea, realmente se le hice casi, se le hice gratis, porque fue lo material nada más que pedí. Tú sabes, de un personaje de la comunidad, que parece que era un personaje muy querido por la comunidad, Francis Tamayo, que se llamaba, y bueno, y está montada allá en la entrada de los Tres Brazos. De los Tres Brazos, ok. Bueno, imagínate, la escultura de Luisito Martí de Valbuena, que la hicimos, por ejemplo, y eso fue mi primera exposición individual que yo hice en el Leuter Quinto Centenario. Y lo que decidí fue en ese momento hacer un homenaje a don Luisito Martí, y tuve el honor y el placer de que él y sus hijos fueron allá a la exposición y fue muy bonito, tú sabes, porque yo, al igual que Freddy, por ejemplo, Cuquín, Luisito Martí, para mí es mi comediante favorito, Luisito Martí, Valbuena principalmente, tú sabes. Un gran personaje, se identifica al dominicano donde quiera que va. Sí, y por ahí ha seguido, tú sabes, he hecho escultura, por ejemplo, de profesor Juan Bos, he hecho varios proyectos, tú sabes, he estado involucrado en varios proyectos, no solamente de escultura, también, por ejemplo, de pintura. Te puedo decir, por ejemplo, que yo participé como colaborador en la ejecución de los murales de la UAD de Puerto Plata, en la ejecución de los murales de la UAD de Santiago, en la sede principal aquí también. Ahora estoy trabajando para ver si el año que viene hago mi segunda exposición individual, porque imagínate, mi primera exposición en el 2005. ¡Wow! Y a esta altura yo debí tener... Por lo menos tres exposiciones, digo yo. Cuatro o cinco. Ah, bueno. Exacto, pero bueno. Tú es que sabes de eso, yo no... Exacto, o sea, y estamos preparándonos en eso, o sea, esto nos abarca mucho tiempo, la parte de la restauración y la conservación de obras de arte también nos abarca mucho tiempo, porque siempre tenemos trabajo para revisar, y tenemos proyectos, luego de The Freddy, tenemos otros proyectos a nivel escultórico, porque también una cosa, Julio, yo quiero que por lo menos la gente borre, o no borre ese tabú que tiene, o ese malpensar, de que la ejecución es una gente que se murió. O sea, se puede hacer una ejecución a cualquier persona en vida. Pero eso estamos claros, porque si tú dices, mira, yo creo que tú me hagas un retrato, que tú le hagas un retrato a mi madre, viva, un retrato, una pintura, es lo mismo que una escultura. El cuadro es bidimensional y la escultura son tres dimensiones, es una escultura, una estatua allá. Pero eso no caería, por ejemplo, tú haces a una persona que está vivo, como es el caso del presidente, se habló mucho de que eso era trujillismo por el momento en que se estaba dilucidando la cosa. Era más morbo que otra cosa, tú lo consideras morbo. Era morbo, era morbo, porque dime tú, no, o sea, fue como yo dije, eso, eso me surgió a mí, tú entiendes. ¿Tú le harías una escultura, por ejemplo, a Ranfi y Trujillo? Ahí yo lo pensaría. ¿Por qué? Porque hay una ley que no permite el trujillato, pero tú tienes derecho, sí, la exaltación a Trujillo, es cierto. En el caso tuyo, tú eres un trabajador, o sea, y tú no estás haciéndolo a Trujillo, sencillamente estás haciendo un trabajo más. ¿Tú lo harías? Mira, es un gancho. No, no, no es un gancho, yo te estoy preguntando. Eso depende. Si la escultura no va a ser expuesta en un lugar público, yo no la hago. Si, por ejemplo, su hija, que tiene todo el derecho del mundo, tiene una escultura de su padre en su casa, dentro de su casa, porque estoy especificando, yo tengo el derecho de hacérsela. Yo pudiera hacerla. Ahora, si la escultura es para ser expuesta en un lugar público, yo no la haría. Si la hago pensando que se va a montar, que no se va a exponer, y luego se pone, yo puedo demandar. No trayéndolo aquí no hay problema. No, yo se la hago, Julio, porque yo vivo del arte. Ok. ¿Entiendes? Yo vivo del arte, o sea, no es que yo estoy haciendo, yo haría un trabajo que, tú entiendes, algo indebido. Ya. Yo estoy especificando. Ok. Si es para ello, no es ponerla aquí en Santo Domingo, donde es una ley que prohíbe la exaltación de la figura del jefe, no hay problema. Perfecto. ¿Entiendes? Entonces, ¿se puede vivir del arte plástico en República Dominicana? Eh, no. ¿Por qué? Mira, es una dicotomía, pero bueno. Mira, es que, por ejemplo, mira, aquí es muy complicado ese tema. Los artistas de aquí, por ejemplo, después que tienen un cierto tiempo, hay muchos artistas que han tenido suerte. Tú sabes, de momento que consiguen una pegada, empiezan a colocarse, como dicen. Sí. Eh, y empiezan a vender. Eh, no solamente aquí en República Dominicana, eso le pasa a la mayoría de los artistas en el mundo entero. Ok. Que después que los artistas ya son unos ancianos. Es que la pegan, después de que están hartos de hacer trabajo. No es que tienen una trayectoria. O sea, lamentablemente, en cierto sentido, en otro sentido no, porque eso, en un sentido, por un lado debe ser así, tú sabes. Eh, un artista, por ejemplo, joven, no puede pretender vender una escultura, una obra, por ejemplo, del maestro, eh, Iván Tobar, que es uno de los más cotizados aquí, por ejemplo, un cuadro de este tamaño de 50 mil dólares. Tú tienes, hay, debe haber una trayectoria, ¿tú entiendes? Un trabajo realizado durante el tiempo. De tiempo, de prestigio, de la calidad del trabajo que tú haces, reconocimiento de... A nivel público. A nivel público, crítico de arte, exposiciones realizadas. Un artista joven es muy difícil, es muy difícil, por ejemplo, eh, vivir lleno de la, de la arte práctica. Tiene que tener una segunda opción. ¿El dominicano es dado a, a valorizar en su justa dimensión las artes plásticas? ¿El dominicano común? Eh, depende, porque el arte es muy subjetivo. Hay algo que los amigos televidentes deben saber, las obras de arte, eso es una inversión igual que cualquier otra inversión en un título de propiedad, en prendas preciosas, igualito. De hecho, de hecho, es mejor negocio, te lo digo de ahora, es mejor negocio que, por ejemplo, que tú compras un vehículo, un carro, que tú compras carro, ¿por qué? Tú compras un carro y mañana se... Se devalúa, sí, inmediatamente. Una obra de arte, por ejemplo, tú compras un Oviedo, ahora mismo. Vamos a ponerte un ejemplo, una obra del maestro Oviedo, antes de él morir. Te costaba... 50 mil dólares, vamos a poner, dependiendo del formato. Sí. Después del maestro, lamentablemente murió, esa obra... ¿Se triplica el precio? Se triplica, se cuatriplica el precio. Entonces, es una inversión. Claro, claro. No hay devaluación. A medida que el tiempo va pasando y pasan más años, esa obra va cogiendo mucho más valor. Eso es lo bueno que tiene la inversión en la obra de arte, por ejemplo, de los artistas que están colocados o que están en un proceso de colocación. Lo importante en este caso, amigos televidentes, es que Omar Núñez está envuelto en este proyecto, que es la escultura al más grande artista que ha parido la República Dominicana, el más completo, libra por libra de todos los tiempos, don Freddy Verasgoico. Y somos testigos de excepción de la gran profesionalidad que este hombre ha puesto en esta gran obra de arte. Nosotros continuamos porque siempre tenemos mucho más contenido para ustedes, en broma y en serio, desde el taller de Omar Núñez. Omar, gracias. Julio, gracias de nuevo por dame estos minutos de tu tiempo. Gracias a ti. Continuamos.